Hemos traído una actualización del conflicto de lo que está sucediendo en Gaza, porque son muchos temas interesantes que pueden desembocar en una época de guerra para el planeta entero. Ay, pero aunque fuera un minutico de decir qué es lo que pretende realmente ese tipo acá en el país, que creo que nos interesa mucho más. Lo dejamos al final, Rosita. ¿Qué está sucediendo en Gaza en este momento? Está sucediendo un problema que es el epicentro del mundo entero. Es una situación que nos obliga a todos a reflexionar porque es la paz del mundo y puede ser el destino de la humanidad lo que se está jugando allí de una manera increíble. Y es que comencemos por un evento que tiene muchísima fuerza. El señor Jared Kushner dijo que los diálogos que inició Israel con Arabia Saudita provocaron estos hechos. Pues para muchas personas el señor Jared Kushner pasa desapercibido. Él es el yerno de Donald Trump y él fue quien lo metió a Trump en todas las negociaciones internacionales que manejó con los afganos, contra la OTAN, la presión contra China y lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Entonces, a partir de esos tres eventos, de esos tres eventos, se posicionó muy fuerte y logró acercar a varios estados musulmanes con Israel, varios, varios de esos estados musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, que es el más poderoso y que es el que podría tener la voz cantante para evitar que esta guerra se extienda. Entonces, se ha especulado mucho sobre cuáles fueron las razones por las cuales ocurrió ese ataque terrorista que hoy cumple tres semanas. Y una de esas es que lo hicieron con el fin de sabotear y de sabotear el tema de las relaciones saudí-israelíes. Y eso ha tenido algún peso específico, algún posicionamiento, pero no se le ha dado la trascendencia hasta que apareció este señor y lo dijo. Entonces, primer punto que tengamos en claro. Que sí tiene mucha influencia, porque seguramente él tiene contactos con la inteligencia saudita y le confirmaron eso. Ahora miremos lo que pasó hoy, hace unas pocas horas. Ya allá, ya está amaneciendo el Oriente Medio. Pero después de un tirayafloje que hubo esta semana de que Israel no iba a atacar, que sí iba a atacar, que va a entrar, que no va a entrar, que va a actuar de manera contundente, que no va a actuar de manera contundente. Lo cierto es que hace menos de cuatro horas produjo uno de los bombardeos más intensos que hay y destapó una serie de informaciones que ponen más en riesgo y más en vilo lo que hemos venido analizando. Entonces, ocurrió y sucedió que el mundo entero, pues, recibió esta noticia con mucha sorpresa, porque ha habido una serie de presiones que ya las vamos a ver. Y eso da a entender que el tema se sigue escomplicando para todos los actores, tanto directos como indirectos. Y desde luego, Colombia no es la excepción, como lo veíamos anoche en el taller que hicimos. Y dice aquí el New York Times, en su foto que publica y el artículo que le dedica a eso, que los eventos que están sucediendo en el territorio de Gaza son difíciles de descifrar, como lo que ocurrió este viernes por la noche, hace unas pocas horas, porque quedaron ya prácticamente sin comunicación por Internet y por teléfonos celulares la mayoría de las personas en Gaza. Entonces, eso demuestra que por más presión que se le esté haciendo a Israel no va a ceder y que el tema del combustible, que es el punto más álgido del asunto, ya que todos los hospitales y las panaderías que son de donde más se consume comida preparada y las procesadoras de alimentos, etcétera, requieren la energía y eso lo veremos todos. Entonces, se ha convertido en un tema, un asunto demasiado espinoso y resbaloso. Quien no se intente de coger, pues se chusa las manos y se complica. Lo cierto es que Israel, en especial la política de Zayahu, que no puede ceder a nada porque la tiene prácticamente perdida. Sin duda, él sabe que pase lo que pase en esta guerra, así salga ganador, que es muy difícil que sea ganador absoluto por las connotaciones que le hemos analizado. Él va para un juicio político que su carrera política podrá terminar muy mal, a pesar de lo esplendorosa que ha sido, porque ya es evidente que, como lo dijimos desde un principio en esta fundación, que el señor Netanyahu no sale indemne, ya que se le adjudica de manera ya directa, no indirectamente en cualquier sitio, la responsabilidad del fracaso debido a sus políticas internas. Entonces, aquí vemos que hoy también hay una ciudad muy nombrada que es Han Yunis o Han Yunis, que queda situada al sur de Gaza y se supone que por ser una ciudad muy grande, hacia allá se iban a desplazar todas las personas que desde el norte, o sea, de la ciudad de Gaza, que está ubicada al norte, como la veíamos la semana pasada en un mapa. Todas esas personas que Israel les dijo que desocuparan, pues se refugiaron allá, pero resulta que los bombardeos de Israel han sido muy intensos en esa zona, en algunos sectores que la inteligencia israelí tiene perfectamente identificados como epicentros del crecimiento yihadista, del crecimiento islámico, del crecimiento de Hamas y de unos nexos internacionales fuertes. Entonces, claro, es muy fácil cuestionar si Israel lo está haciendo bien o mal y hablar por hablar, como sucede con muchos invitados que llevan a los medios a opinar. Pero otra cosa es la información que no la tenemos nosotros y que maneja la inteligencia israelí y lo que están recibiendo directamente del terreno de sus redes de espionaje, que es muy grande allá en la Tierra de Gaza. Entonces, cuando estos hechos ocurren es porque el conflicto tiende a empeorar y tiende a incrementar los hechos de violencia. Miremos ahora que hay otro asunto que toma muchísima fuerza, que es el tema de la propaganda o de la información pública. Y esto es un asunto que se estudia en todos los cursos de diferentes fuerzas militares del mundo y las entidades de ciencia política serias. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado mil veces, que la primera baja que hay en la guerra es la verdad. Y de ahí para allá comienza una guerra que se llama la guerra de información y contra información y que se articula perfectamente con la guerra de propaganda, que es la guerra psicológica, que en esencia se define como el arte de utilizar la propaganda y otros medios persuasivos para cambiar la actitud o el comportamiento de un determinado blanco de audiencia o de un grupo social o de un grupo de personas. Resulta que en todas las guerras se ha utilizado siempre el manejo del drama humanitario o exagerándolo o poniéndolo en forma descartada para satanizar al adversario. Y eso pasa en Colombia, pasa en la primera guerra mundial, en la segunda, en la guerra del Vietnam, en la China, en la lucha contra el jihadismo, en lo que hace ISIS, lo que hace Al-Qaeda, lo que ocurre en los Balcanes, en todas partes donde ha habido conflictos, se multiplica eso. Y en los países del tercer mundo, entonces se convierte en una lucha de quién pega primero en los medios de comunicación, si son las fuerzas estatales o las fuerzas que se llaman insurgentes o los agresores o los agredidos, cuando ocurre como en esas guerras del África, un país ataca a otro por razones tribales o políticas. No hace mucho veíamos todo el drama que se ha vivido en Ucrania por eso. En Ucrania no, sino en Sudán, porque hay dos fuerzas que están en disputa por el poder y están en guerra civil. Y cada una presenta su versión y al final es difícil encontrar una explicación. Y lo mismo pasa en Ucrania, porque vemos hasta el descaro del señor Putin que ayer salió y dijo que era inadmisible que Israel estuviera matando civiles en la franja de Gaza, porque en las guerras a los mismos que había que respetar a los civiles. Oíganlo bien, Putin diciendo eso, cuando ha asesinado miles de ucranianos y él saliendo a decir que hay que respetar la vida de los civiles. Pero eso es precisamente el arte de la guerra, de la propaganda. Entonces, ¿por qué llegamos aquí? Porque ayer el Ministerio de Salud de Palestina publicó una información diciendo que van ocho mil y pico muertos, que dentro de los ocho mil, tres mil son niños y cinco mil adultos. Y presentó este cuadro por días, ¿cuántos adultos vinieron y cuántos niños? Al principio, pues la información causó mucho impacto a cualquier persona que la lea y más como un cuadro estadístico presentado así. Pero resulta que inmediatamente repostó Israel y dijo que eso era absolutamente falso. Que cuál era la prueba que tenía él para decir eso. Y sobre todo, ¿por qué la intención de publicar tantos niños muertos, dando a entender que Israel estaba asesinando niños y no combatiendo a los terroristas? O sea, algo parecido a lo de las FARC aquí en Colombia. Como ven ustedes siempre, la guerra de información y desinformación se maneja muy fuerte. Bueno, entonces, inmediatamente el señor repostó en los medios enviando una lista con ocho mil seiscientos cuarenta y siete nombres. Y dijo que había ciento ochenta y uno que no han podido identificar de los desfigurados que quedaron. Lo cual es poco creíble. Primero, la cifra. Entonces ya comienza uno a dudar si la cifra es cierta o no. Y segundo, pues hacer una lista de ocho mil personas, cualquiera la pueda hacer hasta cogiendo la guía telefónica. O inventándose los nombres. Entonces, ahí quedan muchas dudas. Puede que sea cierto también que ha muerto esa cantidad de personas porque los bombardeos han sido intensos. Pero como ya los palestinos sembraron la duda con el tema del hospital que analizamos la semana pasada. Entonces, cuando alguien dice una mentira y se le encuentra, sí que es difícil que vuelvan a creer en él. Así estoy diciendo la verdad cien veces, pues ya dijo una mentira una vez y ahí se cae. Ahora aquí viene otro problema complicadísimo del drama humanitario que al fin y al cabo es lo que pone las guerras en vilo. Porque es lo que facilita la guerra de información y desinformación y facilita posicionar visiones o posturas de cada bando en la media, en los medios de comunicación. Y es que la agencia de la ONU para los palestinos en Gaza dice que tendrá que tomar decisiones extremas si no reciben más combustible. Entonces, pues cualquiera que vea ese título, que oiga esa noticia inmediatamente asume una actitud perfectamente entendible y de crítica a Israel. Y si la publican con esta foto, como la estamos viendo ahí, que ya están cerradas algunas de las panaderías donde venden el farafe, todas esas comidas propias del mundo islámico y la gente haciendo cola para que le entreguen un pan en otra tienda de las que todavía quedan y que son controladas por la ONU. Entonces, pues inmediatamente la información cala muchísimo, porque es una imagen que impacta más. Pero cuando se comienza a desmadejar la información por partes, también comienzan a surgir dudas hasta qué punto esto tiene toda la veracidad completa o en qué porcentaje es veraz, en qué porcentaje no es veraz o de qué manera se está utilizando para manipular la información. Pues resulta que es cierto que la ONU tiene un comité allá muy grande, que tiene una característica que de manera increíble funciona así a pesar de las reglas internas que tiene la ONU. Y es que resulta que si la ONU decide intervenir con un grupo de personas que participen en el alivio humanitario de cualquier región, país o zona que esté afectada por guerras o desastres naturales o por conmociones civiles, siempre lleva funcionarios de extranjeros para garantizar la neutralidad completa y en apariencia, por lo menos en teoría, la idea que tiene la gente del en el mundo de la ONU es que es una una entidad neutral. No vamos a entrar a discutir aquí porque tenemos algunas experiencias que no son claras con ellos, pero es el convencimiento que se tienen, que es una entidad neutral que coadyuva a que las cosas se solucionan o por lo menos se atenúen de la mejor manera posible. ¿Cuál es el problema? En Gaza, esos miembros de la ONU no son extranjeros, sino que todos son palestinos. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener una organización en la que pasa más o menos haciendo un símil como al tipo que lo encuentran ayer con un vehículo, con armas, llevándole armas a las FARC y también llevando propaganda del pacto histórico? Entonces, quiere decir que son de los mismos. La eterna lucha que tuvieron las fuerzas militares en los años 60 y 70, que cada vez que se hacía una operación militar contra las FARC y se les decompezaban documentos, lo primero que se les encontraban eran documentos de la ligación con el Partido Comunista e inmediatamente el Partido Comunista negaba cualquier nexo con las FARC y decía que esos eran inventos de la CIA, de la propaganda negra, de la inteligencia militar y hasta de los marcianos. Entonces, aquí podría estar pasando eso, que estas personas que pertenecen a la ONU podrían tener una ligación directa con jamás. Y es entendible, porque si son palestinos, son de una zona tan superpoblada, donde los terroristas ejercen control, pues no van a dejar a un lado a los que supuestamente son neutrales, sino que son los primeros que necesitan controlar para obtener ventajas personales. Y eso lo deduciría cualquier persona que haya estudiado aspectos relacionados con inteligencia militar y operaciones psicológicas. Tenemos también, entonces, que como ya mintieron una vez con lo del hospital, y como han aparecido hasta fotos, por ejemplo, de una niña que la han sacado como de 10 bombardeos diferentes con el mismo vestido y lo único que cambian es del hombre que la salva y sale con cara de acontecido salvándola. Entonces, no es que estemos negando que no haya habido bombardeos, porque las evidencias lo muestran. Y son, y además Israel lo ha reconocido, que ha depositado más de 10 mil bombas y granadas de morteros y de arquillería. Entonces, pues se sobreentiende que ha sido fuerte el ataque. Pero, ante todas esas imágenes, se puede, hasta la semana pasada circuló una de uno que lo llevaban, supuestamente, es que para el cementerio, el que ha muerto en un bombardeo y sonó la sirena de alarma, y ahí mismo salieron corriendo y lo dejaron, y el muerto se levantó del ataúd y también corrió. Bueno, entonces ocurren muchas cosas que dejan pensando que el drama es tenaz, y lo es, porque Israel les tiene bloqueada mucha entrada, la que no les puede bloquear son los túneles que tienen con Egipto, y por ahí siguen fluyendo las armas, porque no de otra manera se explica cómo se mantienen los terroristas, y como vamos a ver más adelante, siguen lanzando ataques contra Israel. Bueno, pero resulta que este caballero que vemos en la foto es un admirante de la fuerza naval israelí, que es el portavoz del Ministerio de Defensa para informar las decisiones que hay con la guerra. Y esta noche dijo que la fuerza aérea israelí había intensificado los ataques contra Gaza y que estaban con esos ataques golpeando túneles por la infraestructura subterránea del grupo terrorista. Y digo también, algo gravísimo, que el famoso hospital Califa o Jalifa o Chalifa, que ha sido tan mencionado últimamente porque es donde están llegando todos los heridos, y el drama que se vive según el informe que pasa la ONU, o los medios que tienen acceso y toman fotos hasta donde les dejan ver, es que es un sitio donde jamás tiene una gran infraestructura de armas y de aprovisionamientos. Entonces también surge la duda si Israel estaría diciendo la verdad o no, o estaría justificando en ese momento cualquier ataque hacia allá, y comienza esa guerra de información y desinformación. Bueno, lo más probable es que tratándose de un hospital y de un centro tan sensible, pues lo estén utilizando efectivamente los terroristas para provocar una tragedia humanitaria y con eso echarle al mundo musulmán encima a Israel porque atacó un hospital. O sea, aquí la cosa es de gran calibre y es de un manejo con mucha finura y muchas pinzas, y no se puede hablar a la ligera y decir es que esto es así, lo que estamos mirando, información que sale. Ahora la segunda parte del análisis de este tema, que está en la primera parte de lo que está escrito en la parte de arriba, es que nos dice que intensificó los ataques contra la ciudad en la franja de Gaza. Pues cualquiera diría, bueno, eso que tiene de especial, si es que es lo normal que están atacando y no paren. No, pues si tiene de especial, porque recordemos que esta semana estuvo ahí el señor Biden, que luego estuvo el primer ministro de Inglaterra, que luego estuvo el señor Macron y que el parlamento alemán autorizó el movimiento de tropas hacia Chipre para buscar el rescate por la fuerza y que de parte de los terroristas hubo dos liberaciones seguidas, una de estadounidenses y otra de israelíes. Entonces, ¿dónde está el tema? Que se ha venido especulando en los medios de comunicación que Estados Unidos había convencido a Israel de que no iniciara la ofensiva terrestre todavía y que bajara la intensidad del ataque y que por el contrario permitiera el paso de camiones con abastecimientos. Los camiones han entrado en muy poca cantidad después de una exhaustiva y rigurosa revisión hecha por las fuerzas de seguridad israelíes y no han entrado en la proporción que se necesita, pero que tampoco parece ser la que pide la organización de la ONU dependiente o integrada por personas de Gaza, porque han entrado, hasta ayer habían entrado 74 camiones que obviamente han llevado mucho alivio, pero ya comienza la desinformación y a pedir como las FARC cada vez que piden, más de lo que se les pudiera dar. Entonces ya están pidiendo es que dejen entrar 100 camiones diarios. Primero, no es que estén todos los camiones disponibles para estarlos abasteciendo permanentemente. Segundo, así estuvieran las filas de camiones de 100 con todo el abastecimiento, la fuerza israelí no tendría la capacidad de revisarlos todos exhaustivamente y eso permitiría que ocurrieran cosas irregulares. Pero en tercera medida es la duda que tiene Israel, que es razonable y que es la que está haciendo extender al mundo, es si esas personas que integran ese organismo de la ONU, todos son palestinos, qué credibilidad y qué neutralidad se podría esperar de ellos. Pero además también se preguntan si realmente necesitan todo ese combustible que piden o es el combustible que necesitan los terroristas para moverse y hacer las actividades de guerra. Y lo mismo sigue la duda, es cuál es el rol que está jugando Egipto, que es que se sobreentiende que para poder mantener ese flujo de armas tan intenso y en una zona tan pequeña y fuera de eso sitiada por lo menos por el norte, por el sur, por el occidente, el oriente y solamente con un bache pequeño en el límite con Egipto, por ahí sí sigue controlándolo supuestamente Egipto y esta gente pervive esto que es por ahí que están entrando, no hay otra fórmula. No es que vienen por un túnel desde Libia y pasan por debajo de Egipto y llegan hasta la franja de gases. Eso no existe, eso no existiría sin la imaginación por ahí de García Márquez o de Petro. Entonces es un tema complejo y si los medios internacionales corrieron, porque esta noticia es muy fresca, a publicarla, porque hay cosas que se están moviendo muy fuertes. Ahora miremos otra forma de la propaganda que es muy común para sensibilizar al mundo. Esta foto ya se ha hecho repetitiva en varios sectores del mundo, especialmente en la Ciudad de Nueva York, tanto en el sector de Times Square como cerca a las oficinas de Condado de Brooklyn, las oficinas administrativas de Brooklyn, donde están todas las entidades estatales que manejan los servicios públicos, las relaciones con la comunidad, y muy cerca pues tiene que haber un precinto grande de la policía, porque así funciona Estados Unidos. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Que en estos sitios han organizado unas mesas muy elegantes, todas de blanco, con la foto de los secuestrados y simbólicamente sirven la cena, la comida sagrada de los Unidos, con el pan y el vino, pero con las mesas vacías. Entonces los sirven y le envían al mundo ese mensaje, que es el sufrimiento del pueblo judío con los secuestrados. Eso parece que no impactará, impacta muchísimo. Entonces otro juego, muy bien calculado, sin entrar a la parte bélica, sino utilizando la percepción visual para generar sentimientos de drama y de padecimiento, que además son muy válidos. miremos ahora aquí otra pata que le nace al cojo. Es que en algún lugar que parece que fue Líbano, hubo una reunión de altísimo nivel entre tres jefes terroristas y desafiantes las publicaron en los medios de comunicación del mundo, al mismo tiempo que el primer ministro de Irán le avisaba al planeta que ellos pueden lanzar misiles de distintas partes contra Israel, contra Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron los que se reunieron? Pues nada menos que el jefe de Hezbollah, que es este caballero que está aquí, un iraní, ayatola de esos iraníes, un ultraortodoxo, el jefe de Hamas, que es este sujeto, que se sobreentiende que él está en este muerto protegido por Qatar, pero parece que esta foto es en el Líbano. Y este otro sujeto de vientre bastante prominente que se ve que que lo que dice del sufrimiento del hambre para el pueblo palestino no es con él, porque se nota que se toma la soquita con bastante asiduidad y resulta que los tres se reunieron que ese es el jefe del grupo terrorista yihad islámica que es como hacer una comparación en Colombia y decir jamás son las FARC y la yihad islámica es el ELN y ambos están en la franja de Gaza. Entonces ellos han tenido algunas actividades en conjunto pero tienen sus diferencias de la concepción de la guerra frente a Israel. No que no haya que matar judíos porque eso sí no se lo quite la cabeza en ninguno de los dos. Si no es por los métodos de reclutar y de manejar su estructura orgánica. Entonces los tres aparecen reunidos probablemente en el Líbano porque no dicen dónde y entonces uno se pregunta bueno y este sujeto que está en Qatar se supone que debe estar en Qatar allá bajo el control del emisorato qatarí como aparece en otra parte o fue que se reunieron en Qatar. Este otro bandido que está aquí que se supone que está en el Líbano o en el sur de Siria desde donde dirige Hezbollah entonces se movió a esa Siria se movió hacia el Líbano o se movió hacia Qatar y lo mismo el de la yihad islámica que se supone que debe estar en la franja de Gaza con su grupo que es más pequeño y aparece allá y eso quiere decir que tiene unas complicidades internacionales grandes y aquí el primer sospechoso de la complicidad es el gobierno de Egipto que en apariencia está en paz con Israel y que tenemos allá en Egipto un batallón colombiano que está en la mitad de esa franja evitando precisamente que haya alguna agresión armada entre Israel y Egipto entonces como ustedes ven esta foto para muchos no diría nada que se reunieron los tres pero es que y se reunieron no fue para hablar del último partido de fútbol que jugó la selección de Israel contra Turquía o contra algún país del Medio Oriente no y se reunieron no fue para hablar en medio de esta guerra cuáles son las acciones comunitarias y seguramente para evaluar qué conclusiones sacan a favor del yihadismo con ocasión del ataque terrorista y si lo publican desafiante es porque tienen intenciones de meter a Estados Unidos en el baile para causarle muchas bajas pero como si eso fuera poco ayer aparecieron en Moscú unos delegados de Hamas aquí vemos este sujeto que es el segundo en la línea de Hamas y apareció reunido en Moscú entonces el señor Putin que es muy hábil porque en eso si hay que reconocerle es un calculador tenaz del manejo de la política internacional envió a un viceministro de Relaciones Exteriores a que lo atendiera pero igual liberó la información y mostró la foto del señor allá reunido con ese viceministro en el Kremlin en Moscú entonces cualquiera diría bueno si pues van y se reúnen allá reunión entre los mismos sí pero es que el tema es que ahí está de por medio de Estados Unidos está la guerra de Ucrania y está la duda que hemos planteado los analistas en los medios es hasta dónde la inteligencia rusa pudiera estar metida en la planeación y en el apoyo a Hezbollah para golpear con tanta parecisión los enclaves estratégicos de la defensa electrónica y de las medidas de seguridad en los límites de la franja de Gaza con Egipto de con Israel para permitirles que hubieran hecho la inclusión sin que fueran detectados entonces como se ve se infiere se puede pensar aquí hay una participación de equipos y de capacidades superiores a las que tendrían los terroristas entonces todo eso pone a pensar que el mundo sumándole todos estos pequeños detalles puede complicarse más aunque no son tan pequeños detalles porque son temas de grueso calibre pero si la situación nos parecía que nos estaba enredando tanto porque en apariencia Israel iba a aflojar la presión anoche el mundo fue sorprendido siete de la noche de Colombia a más o menos dos o tres de la mañana del Medio Oriente con la información de que Estados Unidos golpeó contundentemente con su aviación dos depósitos de armamento iraníes ubicados en territorio sirio como respuesta a varios ataques que le han hecho a las bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak en la última semana de las cuales hay diecinueve soldados con problemas craniencefálicos y algunos que quedaron ya con problemas definitivamente cerebrales que no los van a superar y son liceos de por vida diecinueve los ataques que hicieron esta semana a una base estadounidense en Siria entonces esa información pues obviamente se manejó con la versión que daría cualquier país o cualquier general a quien lo pongan a dar una información de estas muy moderada muy atemperada que es una respuesta a esas agresiones y que le están diciendo a Irán que si sigue en esa cosa pues habrá más respuestas pero resulta que hoy estuvo allá en la zona en el Medio Oriente o dio declaración el señor que vemos en la foto él es el secretario de defensa de Estados Unidos él es un general retirado del ejército que ocupó un altísimo cargo en las fuerzas armadas y que ahora es el secretario de defensa de Biden que además es de raza negra y lo puso intencionalmente para demostrar que él es pluricultural y garantizar la diversificación o la diversidad de los miembros de su gobierno lo cierto es que el señor Austin que es un militar muy conocido en Estados Unidos dijo hoy clarito que fue una respuesta muy contundente ya no habló con tanta diplomacia como en general o con tanta métrica lo que fue directo Irán no se meta con nosotros no se mete en la guerra de Israel porque va a complicar las cosas y ya los analistas especialistas en los temas dicen que hay dos aspectos relacionados con las declaraciones de Austin y con el hecho dicen que el primero es que las fuerzas de Estados Unidos atacaron a Irán como uno de los más cercanos a la guerra que está pasando allá porque esta ya es una especie y miren ustedes la palabra over abierta confrontación militar con Irán que ambas naciones han evitado desde 1979 entonces aunque parezca por allá en un rinconcito de un periódico y como que los expertos en el tema no le den la trascendencia aquí en Colombia lo que estamos viendo es otra cosa estamos viendo que el problema se puede complicar muchísimo porque es que es una respuesta directa a Irán una cosa es que a las milicias que patrocina a Irán les responde Estados Unidos y entonces van a decir si eran apoyados por Irán pero no se metió con otros pero otra cosa es que ataque un cuartel iraní donde hay miembros de la guardia iraní como ocurrió hace dos años con la muerte del general Duleimani que murió en Irán en Irak mejor cuando hacía una visita oficial siendo el miembro de la guardia y que inmediatamente la respuesta de Irán fue derribar un avión que viajaba lleno de canadienses entre Teherán y Winnipeg o Montreal mejor y la disculpa que sacaron era que había sido un accidente de alguien que estaba manejando un cohete de esos que son inteligentes y persigen los aviones y que llegan a hacer la investigación y que esa persona sería castigada hasta con pena de muerte por el error y ahí terminó ese escándalo pero aquí ya es un ataque directo a un cuartel iraní y eso es un mensaje distinto y la segunda análisis que hacen es que es un mensaje diciéndoles bueno volvamos a rebajarle a esto y mantengamos las hostilidades dentro de la relación como se ha caracterizado durante los últimos cuarenta y tres cuarenta y cuatro años desde que la revolución iraní se tomó el poder y secuestraron a los funcionarios en la embajada pregunta del millón es hasta cuándo se puede mantener ese estatus de agresiones mutuamente consentidas pero también mutuamente manejadas con una diplomacia hipócrita lo cierto es que la respuesta de Estados Unidos a Irán en un momento tan conflictivo pues no es que deje una una sensación de que todo es paz y amor entonces llegamos a estas reflexiones muy breves de lo que hemos visto hoy y de lo que se está viviendo allá para que para que analicemos todos Israel en primera medida no puede ceder en la ofensiva por las razones que ya explicamos lo hemos dicho aquí varias veces una es que le tocaron el alma el corazón al pueblo judío es que si el 11 de septiembre de 2001 sacudió la figura más íntima de Estados Unidos por la cantidad de muertos y eso que pues Estados Unidos es una ciudad tan grande la ciudad de Nueva York tiene más habitantes que Israel en todo su conjunto y sacudió el mundo entero esa información y sacudió el alma de Estados Unidos ustedes van allá y cuando ven siempre en los vehículos la foto de las dos torres gemelas el lacito negro y debajo del letrero we never forget nunca lo olvidamos entonces si eso lo sacudió allá es un ataque terrorista con aviones utilizando un método muy audaz como será en este caso que se les meten a su propio territorio le hurlan la seguridad al país en teoría más seguro y le asesinan miserablemente a 1400 personas y más de 5000 heridos destruyen ciudades los bombardean y entran y salen y se llevan los secuestrados y Israel no alcanza a reaccionar sería ilógico pensar que porque las presiones internacionales del drama humanitario los van a hacer entre comillas entrar en razón lógicamente la razón que buscan los enemigos de Israel eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir entonces Israel no puede ceder en eso que sí pero por otro lado en segunda medida tengamos en cuenta que el señor Netanyahu para aliviar una crisis que se viene porque se viene más adelante y evitarla que sea ahora en plena guerra es el juicio político que le van a hacer por su responsabilidad y él tiene que salvar la responsabilidad de alguna manera por lo menos diciendo que lo atacaron sí pero que contraatacó bien entonces no lo puede hacer y en tercera medida es porque es un reto para las fuerzas militares israelíes que los bandidos no pueden salir más vivos que ellos que hubo errores políticos que condujeron a eso y errores militares claro que los hubo y no los pueden negar pero Israel tiene que contraponerse para volver a hacer su fuerza lo que es lo que merece ser la capacidad que tiene entonces son elementos muy complejos pero además viene otro punto ahí y es que si ellos ceden entonces quiere decir que los palestinos extremistas es decir los de jamás se salen con la suya y todos los otros grupos que los apoyaron porque no nos cabe la verdad que hubo gente de Al Qaeda de ISIS la yihad islámica de Pakistán y de muchas partes porque es que las fotos no lo dicen yo los invito a ustedes a que entren al doctor Google y busquen fotos de lo que ocurrió ese día y ustedes ven gente de apariencia del Cáucaso de apariencia rusa de apariencia de los Balcanes negros que negros no existen en Israel ni en Gaza con fusil en la mano entonces eso indica que participó gente de muchas partes del mundo y desde luego ceder en ese momento no sería solamente una sesión de Israel al terrorismo sino del mundo occidental de todo occidente y sería y si los países que tienen secuestrados no actúan entonces le están dando carta blanca a los terroristas islámicos para que secuestren gente en cualquier parte del mundo y los presionen con el tanto de que los matan si no les ceden en sus intereses y aquí se están jugando muchas cosas muchísimas lo mismo en otro aspecto también en la ofensiva es que si Israel le está cediendo espacio a Irán que quiere desaparecer no del mapa entonces parece que todas las concepciones son excluyentes y que no pueden evitar la ofensiva de Israel complejísimo por donde lo miremos pero viene la contraparte es lo que llama la resistencia que son los seis frentes que está formando Sirio y aducirán exactamente lo mismo que ellos no pueden ceder porque no se le puede dar un milímetro de ventaja en el terreno estratégico diplomático y militar a Israel entonces eso no conduce sino a una guerra de destrucción total porque no hay juego para la diplomacia en medio de esa tensión tan tenaz el tema es hasta cuándo alcanzan las armas las municiones y la gente para sostener semejante drama pero viene otra reflexión que nos pone a pensar y es que la inversión de Estados Unidos es cada vez más inminente ese análisis que se hace hoy en los medios internacionales sumado a las declaraciones primero del general que comandó la operación y segundo del señor secretario de defensa de Estados Unidos más lo que han venido diciendo desde la óptica extremistas chivitas pues no da no da otra opción a que tarde que temprano Estados Unidos terminará metido allá y ya se especula que el pedido de Estados Unidos a Israel no es para que suspenda definitivamente la operación sino para que le dé tiempo de mejorar su dotación y su preparación para entrar en conflicto porque es casi inminente que se llega a esa situación entonces la paz del mundo si está en vilo ya que de ahí para allá se destapa en todos los sectores y como lo hemos analizado aquí le daría patente de corzo a China para invadir a Taiwán y generaría otro frente de combate en el Pacífico y al señor Putin para multiplicar la acción terrorista que está haciendo contra Ucrania entonces serían tres frentes que tendría que encabezar los Estados Unidos y como dice el dicho no hay cama para tanta gente ni hay suficientes depósitos y reservas de municiones para apoyar a tres frentes al tiempo y sostener tres guerras otro tema que nos debe poner a pensar es en qué seguir esta manipulación de los secuestrados porque los terroristas palestinos están jugando como la Asfari con la sociedad que tenían con piedad Córdoba y sus amiguetes de soltar día uno de soltar día dos con el cuento de que nosotros sí estamos queriendo la paz pero es que Israel es el que no deja sin embargo aquí le soltamos esto eso no era lo que hacen las FARC es que el gobierno no quiere pero nosotros sí queremos la paz entonces pero tenemos que entregárselos a Chávez a Piedad Córdoba que eran de los mismos ahí viene el tema aquí hasta cuándo seguirán con esa manipulación y hasta cuándo algún evento como ocurrió con los secuestrados de los diputados del valle o con el gobernador de Antioquia en Murgado puede ocasionar la muerte de algunos de esos y desencadenar problemas mayores la permanente reiteración del drama humanitario y en eso hemos sido reiterativos hoy no lo negamos es un drama tenaz y es increíble que esa gente esté sufriendo todo eso pero si no es clara la posición de Egipto frente al cruce clandestino de todo tipo de habituallamientos que están pasando por los túneles y que Israel no los ha podido detectar pues aquí lo que tendremos es la utilización del drama humanitario con hechos reales que ocurren heridos y muertos manejados de manera muy hábil por la mass media o sea por los medios de comunicación y simultáneamente en diferentes ciudades del mundo haciendo todo tipo de manifestaciones porque así como los judíos están haciendo sus manifestaciones estamos viendo que en los campus de Estados Unidos ya en varias ciudades una ni dos se están presentando enfrentamientos abiertos entre los estudiantes dentro del campus ya que unos están a favor de Palestina y otros a favor de Israel eso que significa que hay ríos de dinero drenando por todo el planeta promoviendo esas actividades hoy por ejemplo en el Cairo hubo una manifestación impresionante en horas de la mañana ayer al mediodía al término de las oraciones del día sagrado viernes que es para ellos salieron a protestar y se iban a ir en bloque a invadir la mezquita más sagrada que tiene el Islam allá en Egipto y en muchos países después después de las de Nameca y Medina que son las fundamentales donde estuvo el profeta entonces hay hubo choques se decía hubo mucha manifestación pero lo que estamos viendo es que cada viernes es más grande la manifestación y que esa manifestación la única manera de mantenerla viva es reiterando el drama humanitario que es el mensaje fundamental porque si mueren los terroristas palestinos armados también hay claro protestar y solidaridad de parte de muchos islamistas islámicos pero cuando ya se presentan niños y mujeres ensangrentadas y se dice que está bombardeando hospitales y que los tiene aguantando hombre y que les quitó la luz y el agua lo cual puede ser cierto en gran parte pues las cosas se vuelven mucho más complejas entonces miremos que son una cantidad de temas de hondo calado y aquí hay un riesgo complejísimo es que los países que ya firmaron los primeros acuerdos con Israel sin tener en cuenta que ese fue uno de los asuntos muy hábiles que manejó el señor el yerno de Trump que manejó la diplomacia israelí es que en esos acuerdos que hicieron con esos países no se tocara o se tocara muy tangencialmente el tema palestino-israelí y pues Israel les estaba vendiendo tecnología ya había vuelos comerciales entre esos países y se estaba manejando una nueva dinámica entonces por eso decíamos al principio de la charla que como Arabia Saudita que es el más poderoso de esa región iba a entrar en cercanía con Israel le promovieron este ataque ¿para qué? pues para partirlos y buscarlos que entren en conflicto con Estados Unidos y ahí está detrás la poderosa mano de Irán porque Irán y Arabia Saudita no se pueden ver ya lo hemos dicho aquí chiítas persas contra árabes musulmanes ¿qué buscaría Arabia Saudita? pues hacerle un gran favor a Rusia que es poner a pelear a todo el islam contra Israel y por extensión contra Estados Unidos entonces sería ya guerra contra el islam extremo guerra contra Rusia en Ucrania y guerra contra China imposible de sostener tres guerras que no hay dinero que aguante ni fuerza que lo resista ni capacidad logística para enviar fuerzas expedicionarias a tres sectores del mundo ni mucho menos encabeza tres coaliciones tan fuertes como las que surgirían allí para enfrentar a las dos potencias más grandes del mundo con capacidad atómica y con tantos intereses tan disímiles entonces es un riesgo complejísimo y hoy precisamente desde Arabia Saudita también se manifestaron no sólo la manifestación que hizo el yerno de Trump sino las manifestaciones que hicieron funcionarios de alto nivel del reino saudí en que le piden a Israel obviamente favoreciendo a los palestinos pero también a Estados Unidos que le bajen al bombardeo entonces lo devolvamos al punto número uno y entonces ¿cómo hace Israel para ceder en su soberanía agredida si es que es una nación ofendida? y segundo ¿qué sacaría Israel con ceder cuando la resistencia sigue aduciendo lo mismo? que hay que desaparecer a Israel del planeta y que Estados Unidos sea el problema porque es el que los está apoyando cojan ustedes el trompito en la uña y háganlo bailar finalmente hay una cantidad de injerencias internacionales que no permiten ninguna claridad sino que al contrario son posiciones disímiles parece como ocurre en la política de Colombia cada quien quiere llegar allá como está haciendo Turquía como está haciendo Rusia y como están haciendo algunos de la Unión Europea es a ver qué ventajas políticas sacan de esta crisis sin darse cuenta que al final todo es una suma negativa entonces mi coronel Iván González llegamos al punto en que usted maneja la palabra y les pediría a todos los asistentes que de estas reflexiones que están en el tablero analizáramos dos de manera muy concreta de cómo esto puede incidir allá y en el resto del planeta y a la hora del resto del planeta nos toca directamente a los latinoamericanos incluidos los colombianos adelante mi coronel González gracias mi coronel pues vamos entonces a proceder que por quienes deseen levantar la mano para intervenir y dar sus opiniones sobre las reflexiones alguna una o dos reflexiones para poder dar oportunidad a todos los participantes mi coronel Bernardo Juentes levantó la mano adelante mi coronel gracias mi coronel buenas noches buenas noches yo pues la verdad que el el primer punto es supremamente importante porque pues como dice el cuento el que está quieto se deja quieto Israel en este momento pues ya ha avanzado pues prácticamente sobre la franja de Gaza o hicieron un avance una incursión supremamente importante y ellos van es a lo que van y no van a ceder eso está muy claro digan lo que digan allá los diferentes medios de derechos humanos y salgan los países que apoyan a los palestinos se irán a decir de que es que miren que salen esas imágenes de los hospitales donde entran niños ensangrentados y demás y que es por culpa de los bombardeos de Israel eso no los va a detener hasta que ellos puedan liberar su gente y además pues ya prácticamente dominar esa franja de Gaza eso como primer punto y el segundo me diría también porque pues obviamente el grupo jamás en el cuarto punto manipulación de secuestrados es pues prácticamente en estos momentos su bandera de lucha no tiene nada más no tienen nada más que hacer los del grupo jamás que es manipular a Israel con sus secuestrados pero como tal y como decía en el primer punto Israel va a liberarlos a liberarlos o a liberarlos y apropiarse de la franja de Gaza entonces eso no tiene ninguna revés al respecto con lo que están desarrollando en estos momentos eso va a continuar y continuará muchas gracias mi coronel gracias mi coronel damos la palabra a don Alfredo Gruber adelante don Alfredo muy buenas noches a todos un gran saludo buenas noches realmente como bien lo apuntaba el coronel Villamarín nosotros estamos al vilo de una tercera guerra mundial lamentablemente y todavía no hemos visto las reacciones terroristas de los islámicos ellos seguramente como medida en lo que se vean pues un poco más agredidos ellos van a tomar algunas acciones como por ejemplo el cierre del estrecho de Hormuz para para paralizar las exportaciones petroleras del medio oriente lo cual causará pues un incremento enorme del precio del petróleo y afectará pues todas las economías de los países importadores eso incluye pues la la situación de de que todo el mundo va a estar sufriendo esta situación yo pienso que ellos tendrán también sus ideas de paralizar el el canal de Suez con un atentado terrorista un carguero que pueda vararse en el canal interrumpirlo y allí es decir ellos van a actuar de la manera más inteligente pero perversa para causar un serio problema financiero internacional que afecte las economías mundiales y que realmente les duela pues a todos los a los pobladores de todos los países occidentales yo veo este esta situación muy grave muy grave porque la la escalada no va a parar este y si por alguna razón hay un ataque a Irán pues inmediatamente van a haber otras reacciones inmediatas ¿no? este los chinos tienen un convenio con Irán por 25 años con 450 mil millones de dólares que van a estar cuidando esos compromisos esas inversiones que ya se están realizando los rusos por su parte pues este para ellos este les alivia un poco pues la opinión pública internacional en su destrucción que están haciendo en Ucrania entonces para ellos pues es una bendición del cielo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente porque por supuesto mucha gente en el mundo va a estar reaccionando ante las atrocidades que están sucediendo en todos esos países yo pienso Turquía que está ahí mismo pues yo estuve observando viendo la noticia pues de del presidente turco este realmente defendiendo jamás diciendo pues que jamás no es una organización terrorista y por lo tanto pues él le va a sumar eso también crea un problema serio en la unión europea porque él forma parte de la unión europea el territorio o sea que la complejidad en el mundo va a ser de una manera terrible y de allí pueden surgir cualquier situación de una guerra mucho más ampliada que nadie quiere pero que este puede estar a las puertas de la esquina yo veo la situación muy 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 grave muy grave muy grave y como bien decía pues quien me antecedió en la palabra los israelitas no tienen ninguna intenciones de parar pues su ofensiva entonces estamos y nos va a afectar a todos porque los países latinoamericanos colombia todos los países vamos a estar pues ante una situación de de escasez de todo y de en fin yo veo la situación muy grave muy grave esos son mis comentarios muchas gracias ingeniero muy amable damos la palabra a doña Rosita adelante doña Rosita muchas gracias mi coronel yo me pregunto si los señores de jamás cuando planearon desde hace rato porque según los analistas esto no fue planeado en ocho días sino por lo menos en un año y con la ayuda de Irán por supuesto y y el apoyo de Rusia y quien sabe de cuantos más será que los señores de jamás no pensaron pensaron en algún momento Israel no va a hacer nada porque si no los estamos acusando que están atuando contra los palestinos entonces si pensarían eso ellos en algún momento y que Israel no iba a hacer absolutamente nada pues se ganaron la respuesta en mi concepto personal ¿cómo es posible que a uno le hagan un ataque de esa naturaleza y se quede de brazo cruzado? ahora es que ese problema no es de hace unos años ni siquiera de un siglo esos son de milenios desde que nació Ismael el padre de los musulmanes de los islamitas y fue echado al desierto por su propio padre Abraham empezó el odio contra los descendientes de Isaac o sea los israelitas y eso parece que nunca va a acabar así es de que Israel no puede acceder en la ofensiva y por supuesto el mundo entero vamos a estar perjudicados así es de que si nos atenemos un poquito a la ciencia y somos realmente aceptamos realmente la importancia de algo como el principio de Heisenberg que dice que la observación de las situaciones nos puede permitir que si todos o una gran mayoría pensamos en una dirección se cambie la posibilidad de los hechos tratemos de pensar en esa forma y veamos que ojalá esta situación cambie así se llame milagrosamente porque estamos todos pensando de que no puede ser que los seres humanos sigamos en este nivel de estupidez de ego y de egoísmo y de todo tipo de maldad y nunca de beneficio para la totalidad muchísimas gracias gracias doña Rosita por su reflexión la palabra para el participante que se identifica como iPhone adelante iPhone damos el turno entonces a la opinión de mi mayor de mi mayor Mendoza adelante mi mayor gracias mi coronel yo voy primero por la primera Israel no puede ser en su ofensiva tenemos que tener en cuenta toda la inteligencia que desplegó a nivel mundial en contra de los alemanes de los campos de concentración hasta judiciarlos y condenarlos el ataque a los israelitas que pasó también en igual forma hasta que los encontraron y también fueron eliminados lo de jamás no puede ser diferente van a ellos ellos no van a perdonar a esa situación y eso ya lo hemos visto a nivel mundial desde la desde la segunda guerra mundial y el otro punto es el número ocho múltiples injerencias internacionales donde todo especialmente todos los vecinos quieren demostrar su animadversión hacia Israel debido a su crecimiento y desarrollo en la región ellos no aceptan que haya alguien superior a ellos y económica e intelectualmente y y ellos van a buscar cómo destruir lo 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 que lo aquellos que que tienen poder debido a su trabajo igualmente por eso es su apoyo de Petro hacia jamás es la misma es el mismo el mismo talante muchas gracias gracias mi mayor la palabra para don Luis Humberto Cachón adelante por favor señor coronel González buenas noches muchas gracias yo reitero el permanente drama humanitario de esas dos naciones porque en las noticias de estos días mostraban o decían de un médico atendiendo e imputando la pierna de un niño en vía pública entonces eso causa como se dice conmoción interior a quien vimos o leímos esa noticia y por consiguiente pues eso repercute en todo el territorio todos los territorios del mundo y lógicamente como consecuencia del drama humanitario pues continuarán las permanentes y múltiples injerencias internacionales precisamente porque a estas alturas de nuestra civilización que no se protejan los más mínimos derechos humanos pues es triste y eso da base para que en los sitios donde existen conflictos internos pues se apoyen en que alguien los va a los va a a llamar la atención para que los que atacan dejen de hacerlo así sea en defensa de sus propios con nacionales entonces es una situación que no se ha podido resolver desde 1948 y en las informaciones dadas en por ahí en el año 2000 Naciones Unidas siempre se inclinaba o culpaba de la falta de cumplimiento de algunos acuerdos entre palestinos israelíes entonces pareciera ser de que la costumbre es esa seguir inculpando a quien se defiende en un momento determinado y eso es lo que ha sucedido en el momento gracias gracias don Luis Humberto damos la palabra a don Miguel Ángel Lugo adelante don Miguel Ángel gracias yo escucho por favor paso ok gracias bien vamos entonces voy a dar mi opinión yo estoy de acuerdo con el ingeniero Gruber que es un asunto extremadamente complejo y también con doña Rosita de que tiene muchos antecedentes históricos bastante antiguos y por tal razón pues todas las reflexiones tienen una parte válida porque es que donde está mezclado un conflicto donde está mezclado religión historia política economía tecnología y relaciones internacionales intereses mundiales porque hasta ahí inclusive está poniéndose en riesgo el abastecimiento mundial de petróleo que bien sabemos toda la influencia que tiene y así sucesivamente es algo bastante difícil saber cuál será no sólo el rumbo que seguirá sino que cómo se puede solucionar de tal manera que casi que es al azar lo que se puede hacer porque bajo esas circunstancias nadie va a ceder porque todos tienen grandes intereses involucrados en la confrontación muchas gracias mi coronel bueno muchas gracias entonces vamos a hablar de esta parte del conversatorio con unas reflexiones muy concretas de lo que hemos hecho y es que la paz del mundo está en vilo tenemos ocho puntos al frente de la pantalla que no tienen ninguna solución fácil que es ridículo lo que dijo el excancelero doño que ese problema se hubiera evitado si hubieran atendido a Juan Manuel Santos su ofrecimiento de mediador porque eso significa desconocimiento total de este tema y de la dinámica de los vaivenes geopolíticos mundiales en la zona entonces tema para seguirlo analizando y nos parece que es de la suma importancia porque seguramente este fin de semana se presentarán más acciones dramáticas hoy por ejemplo hubo nuevamente cayó un cohete en la ciudad de Tel Aviv quiere decir que estos señores jamás no han rebajado su capacidad ni su intención de seguirle causando daño a Israel y la amenaza latente de Hezbollah de intervenir apoyado por Irán más el número siete que es el riesgo de la lluvia de misiles en seis frentes que dificultarían cualquier capacidad de reacción así sea con el apoyo de Estados Unidos porque todos al tiempo es imposible de contenerlos y sobre diferentes partes del país que es como lo planean todo eso nos da la pauta para entender que es un problema de muchas aristas de mucho cuidado y que nos afectaría en el mundo entero todos los temas que de allí se derivan bueno entonces cerramos esta parte del conversatorio y vamos a hacer ahora una parte una segunda parte que es de otro tema y es respecto a la ideologización del plan de desarrollo del señor Petro y aquí vamos como lo teníamos previsto es una serie de preguntas a los asistentes con respuestas muy concretas el primer punto que queremos tocar es o preguntarle a nuestra audiencia si además de ideologizar como ha dicho el señor Petro en los diferentes escenarios poniéndolo como una solución a los problemas desde ya hace tres cuatro meses que lo publicó usted ha visto algún cambio sustancial que inicia a transformar a Colombia con plan de desarrollo no en ideologías ni en estructuras políticas porque eso sí es evidente y si lo ha visto en qué aspecto en infraestructura o en mejoramiento del sistema de salud o de ondas públicas o de desarrollo rural o de construcciones verticales en las ciudades o de mejora del sistema de impuestos es decir de toda esa cantidad de cosas que habla en el farragoso documento que llamo plan de desarrollo después de publicado ya tres cuatro meses que han pasado o más de eso si se ha visto algún cambio adelante mi coronel González con esa primera pregunta gracias mi coronel entonces nuevamente procedemos en la misma forma tiene la mano levantada la señora Rosita Medina adelante doña Rosita gracias mi coronel evidentemente el actual gobierno presentó ese documento que denominó plan de desarrollo y que como plan de desarrollo debería tener una cantidad de cifras verificables controlables y no no existen está engañando a la población cuando consultó todo lo que se fue a hacer a la China dice que para hacer contratos por su cuenta sobre una serie de de planes que no conocemos no consultó con nadie o sea que es lo que estamos esperando realmente que pase cuánto tiempo y que lleguen cuantas desgracias más sobre el país de todo orden sociales económicas y políticas para que reaccionemos y le digamos a no sé quién a no sé quién porque la comisión de acusación de acusaciones de la cámara pues está como que está en otro planeta los partidos de oposición como que el tema no es con ellos y nosotros acá que tenemos cosas concretas para solicitar estamos amarrados de pies y manos como la fuerza pública porque no somos partido político entonces a quién habrá que decirle que le diga al gobierno alto señor pongámonos serios no podemos seguir en esta situación de improvisación que le diga no podemos seguir en esta situación no podemos seguir no podemos seguir